Hijo viene tu cumpleaños mi niño adorado que vas a pedir Es tu sexto aniversario que has imaginado me puedes decir Tal vez será un juego de video, tal vez quizás un pura europeo Puedes pedir lo que te imagines que por los billetes no hay que discutir Deja traerme una bucanas con una libreta para organizar La fiesta de mi muchacho, muchos invitados, la banda sonar Sabes mi niño que yo te quiero, sabes también que por ti me muero Puedes invitar a tus amiguitos, dígame mi niño te quiero escuchar Yo te doy gracias a mi papi, yo tengo de todo y quiero algo más Algo que yo tanto a mí no me gusta decirlo Pues tú me dirás Quiero un chaleco antiván, un bañón, un lanza de maná, escuadra Y hay que dar el buen ejemplo compa y arriba calibre 50 pariente Yo sentí una puñalada que hasta una tortura pudiera aguantar Al ver al maldito ejemplo que le doy a mi hijo me puse a llorar Que la espera de su vida con esa mente suicida Me retiro compadrito aunque de los lujos me le va a privar Mañana busco trabajo engordando marranos, cajando mezcal Hay que parar la violencia, no más delincuencia, el ejemplo hay que dar Prefiero levantar botes a levantar un cristiano, ya no más Cuerno en la mano, larga vida a mi hijo le quiero brindar Se despide el ex narco y yo me voy por otras tierras con niño y mujer Quiero empezar nueva vida, ya le expliqué al jefe y me logro entender Medio billete y abrazo, médico, suerte muchacho Tienes más valor que todos, es un buen ejemplo que te vaya bien Medio billete y abrazo, médico, suerte muchacho Bebe, ya te manchaste las manos de sangre Ni modo, ya no queda de otra, solo queda entrarle Enseñaste a matar temprano y has tomado el mal camino No cumples ni los quince años y aún tienes la cara de niño No llores ni te sientas mal, así todos empezamos Bienvenido al mundo real, ahora ya eres un sicario Tus lágrimas seca muchacho, pronto vas a acostumbrarte Tus manos están temblando, como cualquier principiante Las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida Pasaste hambres y tristezas, la mafia ahora es tu familia Escucha bien lo que te digo, pondré esta pistola en tus manos Tú me cuidas, yo te cuido, me traicionas y te mato Pasaron tan solo dos años y el novato se hizo experto Al estilo siciliano, no sentía remordimiento El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa Soy pistolero de un jefe, más de cien vivo en mi cuenta Al juez eterno en comienzo el alma mía Solo él puede juzgarme y perdonar Esta oración de mis pasos cuida Pero la sombra de la muerte me seguía Ser sicario ahora es mi vida Escogí este camino Y ya no hay marcha Salí de misión aquel día Y me integré a mi comando Recé tres aves marías Y me empuñé mi rosario La cita se volvió una trampa Los socios se hicieron contrarios Resistíamos con balas En medio del fuego cruzado Pero ellos eran demasiados Ya no había escapatoria Cayeron todos mis aliados Y vacía quedó mi pistola Los impactos fueron certeros Tres balas pasan el blindaje Un frío recorre mi cuerpo Hay sangre por todas partes Tú sabes que yo no soy malo La vida me ha llevado a esto Soy culpable y he pecado Falté al quinto mandamiento Dios mío ábreme tus puertas Por favor no me dejes solo La muerte se sentó en mi mesa Y siento que me toque el hombro Leves que siguen mis pasos Voy a darles un consejo Valor en familia y trabajo Sean hombres de provecho En la mafia hay dos cosas seguras O la carecera o la muerte Por mala suerte encontré la segunda Y tan solo tenía diecisiete Comerete, cuarentala o la muerte Adelante, cuarentala o la muerte Casiol, cuarentala o la muerte En la mafia se sentó en mi mesa Y tan solo tenía Mercedes Comerete, cuarentala Bienvenidos, cuarentala